El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego dirigiéndose a la multitud, les dijo Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Si se pierde a sí mismo o se destruye Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Hemos iniciado en el día de ayer, miércoles de ceniza El tiempo de la cuaresma Y para comprender el tiempo de la cuaresma Dentro de la vida cristiana Quisiera resaltar Un único aspecto que está presente Sea en la primera lectura, la del libro del Deuteronomio Sea en el Evangelio de Lucas Que apenas hemos escuchado y que la liturgia de la palabra Nos presenta en el día de hoy El Deuteronomio y Lucas Tienen como característica Principal en el día de hoy Un camino El Deuteronomio nos dice Coloco delante de ti La vida y el bien O la muerte y el mal Un camino que hay que recorrer Y Cristo, Jesús En el Evangelio nos dirá El que quiera Seguirme Que tome su cruz de cada día Y me siga De hecho El Evangelio de San Lucas Es La presentación de la vida de Jesús Que va siempre camino Hacia Jerusalén Para la celebración de la Pascua Para la celebración Del misterio de su pasión Muerte y resurrección Qué importante es que Después del día de la ceniza En el que el Señor ayer nos pedía Limosna Penitencia Oración Ayuno Inmediatamente después de decir Hoy jueves Se nos habla de un camino Un camino que tenemos que recorrer El camino De la cuaresma Para encontrarnos Con Cristo Pascual El Cordero y Molado Y cabe entonces preguntarnos Pero todos los años Es un reiniciar el camino Todos los años Es comenzar el camino Y evidentemente La respuesta es Sí Y no El camino nuestro El camino de nuestra vida Es único Y lo hemos iniciado Desde el momento Que el Señor Nos ha llamado A través Del sacramento Del bautismo Ese camino Lo iniciamos Hace muchísimos años Cuando fuimos Incorporados a la iglesia Y fuimos Hechos Hijos de Dios Y vamos caminando por la vida Hacia la Pascua Definitiva Cuando nos encontremos Plenamente Con Dios En la eternidad Hacia la nueva Jerusalén Esa es la Jerusalén Que todos nosotros Esperamos Y hacia la cual Nuestra vida cristiana Tiende Si celebramos nuevamente La cuaresma En el 2017 Y si celebraremos nuevamente El misterio pascual En el 2017 Es para Progresar Hacia nuestra Pascua Definitiva El encuentro Con Dios En la eternidad La plenitud Del ser humano Porque si no pudiéramos Nosotros simplemente Pensar Otra Pascua más Otra vez la iglesia Con el tema De la conversión Otra vez la iglesia Con el tema De la oración Otra vez la iglesia Con el tema Del ayuno Como si fueran Cosas que se presentan Aisladas En nuestra vida Y no lo son Es la renovación De los misterios De nuestra fe Dentro del único Camino Que hemos iniciado Con el bautismo Y que tendrá Su culmen Y su punto final Y pleno Con nuestro encuentro Con Dios En la eternidad La Pascua definitiva Mientras tanto Acá En la tierra En el tiempo Y en el espacio En estas dos Dimensiones En las cuales Nos movemos Los seres humanos Estamos nosotros La iglesia peregrina Los que caminamos Y los que caminamos Anualmente Celebramos Los misterios De nuestra fe El primero Y el central De todos El paso De Cristo De la muerte A la vida El Cristo glorioso El Cristo Resucitado Y mientras que Nosotros caminamos Vamos a encontrar Las huellas Del mal En nosotros Que no nos permite Acá en la tierra Hacer presente Ya el reino De los cielos Y por eso Nos preparamos Con ayuno Con abstinencia Con limosna Con oración Con penitencia Para encontrar En la profundidad De nuestro corazón La presencia De Dios Y poder entonces Dar así La respuesta Sea al libro Del deuteronomio Sea Al evangelio De Lucas La primera Dice Dios Delante de ti Coloco el bien Y el mal Aquí en la tierra Vamos a encontrar El bien Y el mal La vida Y la muerte Y vamos nosotros Que tener que elegir Y es entonces El sentido De la moral Cristiana Y el sentido De la vida En Cristo Nuestras acciones No son indiferentes Hacia el camino O en el camino Que nos conduce Hacia la patria definitiva La Jerusalén La Pascua Eterna Las acciones Aquí en la tierra O reflejan Nuestro amor a Dios O reflejan Nuestra adversión A Dios No son Indistintas Sino que tienen Una trascendencia Hacia el bien O hacia el mal Y evidentemente Si nosotros No amamos a Dios Somos desprendidos Somos generosos Sabemos vivir De manera penitente De manera entregada A través de la limosna No vamos nosotros A poder hacer Una elección generosa Sino egoísta Y si nosotros Tampoco Escuchamos la palabra De Jesús En este caso Presente en el evangelio De Lucas Que nos dice Tengan la atención De que en el camino De la vida Van a encontrar La cruz Y el sufrimiento Si nosotros No escuchamos Esta palabra Que el Señor Nos la da Y el ejemplo Que el mismo Nos da En el Calvario Cuando aparezca Cuando aparezca El sufrimiento Cuando aparezca La cruz En nuestra vida Cuando aparezca Las tribulaciones Tendremos la tentación De abandonar El camino Del espíritu Que nos conduce Hacia la patria Celestial Para elegir Para elegir el bien Es necesaria Que en la vida Del cristiano Haya Oración Penitencia Limosna Oración Encuentro con Dios Diálogo con el Señor No vamos Al encuentro De un Dios Desconocido Sino que vamos Al encuentro Del Dios Que encontramos Dentro de nosotros Y que amamos Que hemos tratado Y que los tratamos En la oración Penitencia Por nuestros pecados No somos la Virgen No somos San José Somos pecadores La penitencia Nos ayuda A expiar También nuestros pecados Junto con el sacramento De la reconciliación Y la limosna Es decir La generosidad De lo contrario Somos egoístas Y no solamente Con las cosas materiales Sino con el bien Que nosotros podemos dar A los demás Y por supuesto Cargando nuestra cruz Para que cuando Aparezca la cruz Cuando aparezca La tribulación Nos demos cuenta Que tiene El sufrimiento Un valor salvífico Por la cruz de Cristo Y Cristo Y Cristo nos dice El que quiera Ganar su vida La perderá Y el que la pierda Por mi causa La ganará La ganará Para la vida eterna Oración Penitencia Limosna Cargando nuestra cruz Amando la cruz Encontrando la cruz Que es el momento Central Hacia el cual Nosotros nos estamos Preparando La muerte del Señor Que nos dona La vida eterna Y nos une A la resurrección Pidámosle a Jesús Que nos ayude A hacer Este camino Este momento De cuaresma Que nuevamente aparece Dentro de nuestro camino Hacia la vida eterna Que nos lo permita Hacer Con humildad Con perseverancia Y sobre todo Acompañados De la Virgen María Que nos ayuda Y que nos lleva De su mano Al encuentro De su Hijo Jesucristo Glorioso Y resucitado En el seno Del Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén